Que venga a hacer el trámite ahora de DNI no le va a llegar para el domingo. Sí tenemos alrededor de 40 DNI para entregar a las personas que lo han hecho. Aclaramos que aquellas personas que se hacen el documento nuevo, el documento de color azul, si lo tienen el trámite, pueden votar por el documento viejo, por el documento verde. Sí, mientras que no aparezca en el padrón que es un nuevo ejemplar, pueden ir con el documento viejo. Bien. Las personas que no votaron en elecciones anteriores, hablamos de los comicios provinciales, y no justificaron la nueva emisión del voto, ¿pueden votar igual? Sí, sí pueden ir a votar. Bien. ¿Hay muchas personas que han venido a consultar por este tema? Sí, hay algunas personas que han venido. Igual el movimiento es menor, ¿no?, a comparación de las elecciones locales o provinciales. Sí, sí, ya. O sea, la gente ya medio como que se acostumbró. Claro. Y a estas 40 personas que restan buscar el documento, ¿se les notifica o, bueno, se espera por las dudas? Claro, supuestamente le tienen que llevar boca a su domicilio, pero en el caso que muchas veces no los encuentran, entonces me los traen acá, lo pueden venir a retirar acá. Bueno, al que uno conoce le avisa o si no, por medio de alguien siempre se le va avisando. Bien. Ahora reiteramos entonces los horarios de atención para aquellos que no tengan su documento o quieren realizar su trámite, lo pueden hacer el día domingo. El trámite no se van a realizar. Claro. Buscar el documento. Es a retirar el documento nada más. De 8.30 a 16 horas. Opa. No. Gracias.